¿Cómo se lee y cómo se escribe? Empezamos con el número que está arriba, que es el 14, que se escribe así como se pronuncia. 14. Ahora el número de abajo, que como vemos en el cuadrito de 11 en adelante, tenemos que aumentar abo al final. Así que, acá también, copiamos primero 19, al final abo, ya está. Y como el número que está arriba es mayor que 1, le aumentamos la S. Si arriba fuera solo 1, no pondrías la S. Y listo, 14 diecinueveavos. Así que, el número que está arriba, se escribe como suena. Excepto si es que fuese un 1, porque si fuera un 1, pondrías 1, y no 1. Y listo.